Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer, a propósito de un caso de neurosis obsesiva, el hombre de las ratas. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con, del historial clínico. Segunda parte. G. El complejo paterno y la solución de la idea de las ratas. Del ocasionamiento de la enfermedad en sus años maduros, un hilo reconducía hasta la niñez de nuestro paciente. Se encontró en una situación como aquella por la cual, según su saber o su conjeturar, el padre había pasado antes de su propio matrimonio y pudo identificarse con el padre. Y aún de otro modo jugó el padre difunto dentro del enfermar reciente. El conflicto de la enfermedad era en esencia una querella entre la voluntad del padre, de continuado efecto, y su propia inclinación enamorada. Si tomamos en cuenta las comunicaciones que el paciente había hecho en las primeras sesiones del tratamiento, no podemos rechazar la conjetura de que esa querella ha sido antigua y primordial, Uralt, y ya se planteó en los años infantiles del enfermo. Según todas las noticias, el padre de nuestro paciente fue un hombre de excelentes dotes. Antes de casarse había sido suboficial, y como precipitado de ese fragmento de su vida había conservado francas maneras de soldado, así como tina predilección por las expresiones rudas. Además de las virtudes que el epitafio suele proclamar para cada quien, lo singularizaban un cordial humor y una bondadosa indulgencia hacia sus prójimos, y por cierto no contradecía este carácter, sino que más bien constituía su complemento, que pudiera ser brusco y violento, cosa que a sus hijos, mientras fueron pequeños y díscolos, les valió en ocasiones muy sensibles reprimendas. Cuando éstos crecieron, se diferenció de otros padres en que no pretendió elevarse a la altura de una autoridad inatacable, sino que con benévola franqueza los hizo consabedores de los pequeños hierros y faltas de su vida. El hijo por cierto no exageraba al declarar que se habían tratado como los mejores amigos, salvo en un único punto. Era fuerza que se debiera a ese solo punto que el pensamiento de la muerte del padre ocupara al pequeño con intensidad inhabitual y abusiva, que tales pensamientos añoraran en el texto de sus ideas obsesivas infantiles, que pudiera desear esa muerte para que cierta niña, enternecida por la compasión, le mostrara cariño. No se puede poner en duda que en el ámbito de la sexualidad algo se interponía entre padre e hijo, y que el padre había entrado en una neta oposición con el erotismo del hijo, tempranamente despertado. Varios años después de la muerte del padre, se le impuso al hijo, cuando por primera vez experimentó la sensación de placer de un coito, esta idea, pero esto es grandioso. A cambio de ello uno podría matar a su padre. Esto es, al mismo tiempo, eco e ilustración de sus ideas obsesivas infantiles. Por lo demás, poco antes de su muerte el padre había tomado directamente partido contra la inclinación que después sería dominante en nuestro paciente. Notó que buscaba la compañía de aquella dama y se lo desaconsejó con estas palabras, que no era prudente y que sólo conseguiría ponerse en ridículo. A estos puntos de apoyo, cabalmente certificados, se agrega a otros y nos volvemos a la historia del quehacer sexual onanista de nuestro paciente. En este ámbito hay una oposición, no valorizada todavía, entre las opiniones de los médicos y de los enfermos. Todos estos están de acuerdo en proclamar al onanismo, por el cual entienden la masturbación de la pubertad como raíz y fuente primordial de todo su padecer. Los médicos en general no saben a qué atenerse sobre esto, pero bajo la impresión de la experiencia de que también la mayoría de las personas que después serán normales se han masturbado un tiempo durante la pubertad, se inclinan predominantemente a condenar como sobreestimaciones groseras lo que los enfermos indican. Yo opino que también en esto los enfermos llevan más razón que los médicos. Aquellos vislumbran así una intelección correcta, mientras que éstos corren el riesgo de descuidar algo esencial. Sin duda que la situación no es tal como los enfermos querrían comprender su tesis, a saber, que debiera responsabilizarse por todas las perturbaciones neuróticas al onanismo de la pubertad, que casi se diría típico. La tesis requiere interpretación. El aquí, el onanismo de los años de pubertad no es realmente otra cosa que el refrescamiento del hasta hoy siempre desdeñado onanismo de la infancia, que alcanza su apogeo casi siempre hacia los tres, cuatro o cinco años, y es ésta, en verdad, la expresión más nítida de la constitución sexual del niño, en la cual también nosotros buscamos la etiología de las posteriores neurosis. Entonces, bajo este disfraz, los enfermos inculpan propiamente a su sexualidad infantil, y en ello tienen entera razón. En cambio, el problema del onanismo es insoluble si ése lo quiere concebir como una unidad clínica, olvidando así que constituye la descarga de los más diversos componentes sexuales y de las fantasías por estos alimentadas. La nocividad del onanismo es sólo en mínima parte autónoma, o sea, condicionada por su propia naturaleza. En lo principal coincide por completo con la significación patógena de la vida sexual. El hecho de que tantos individuos toleren sin daño el onanismo, vale decir, cierta extensión de ese quehacer, nos enseña solamente que en ellos la constitución sexual y el decurso de los procesos de desarrollo ha consentido el ejercicio de la función bajo las condiciones culturales, mientras que otros individuos, a consecuencia de una constitución sexual desfavorable o de un desarrollo perturbado, enferman a raíz de su sexualidad, o sea, no pueden llenar sin inhibiciones y formaciones. Sustitutivas los requisitos para la sofocación y sublimación de los componentes sexuales. La conducta onanista de nuestro paciente era muy llamativa, no desarrolló ningún onanismo en la pubertad, en medida apreciable, y así, según ciertas expectativas, habría tenido títulos para permanecer exento de neurosis. En cambio, el esfuerzo hacia el quehacer onanista emergió en él en su vigésimo primer año, poco tiempo después de la muerte de su padre. Quedaba muy avergonzado tras cada satisfacción y pronto volvió a abjurar de ellas. Desde entonces, el onanismo sólo añoró en raras y muy singulares ocasiones. Lo convocaban momentos particularmente hermosos que vivenciara, o pasajes particularmente bellos que leyera. Por ejemplo, una hermosa siesta de verano, cuando en el centro de Viena oyó soplar soberbiamente, el cuerno le da un postillón, hasta que un guardia se lo vedó, pues estaba prohibido soplar dentro de la ciudad. O bien cuando otra vez leyó en poesía y verdad como el joven Goethe, en un arrebato de ternura, se libró del efecto de una maldición que una celosa había echado sobre la que besara sus labios después de ella. Durante mucho tiempo, como supersticiosamente, Goethe se había dejado disuadir por aquella maldición, pero en ese momento rompió el hechizo y besó con efusión a su amor. No poco le asombraba que justamente tales ocasiones bellas y arrobadoras lo esforzaran a masturbarse. Pero yo, de estos dos ejemplos, no pude menos que poner de relieve, como el rasgo común, la prohibición y el sobreponerse a un mandamiento. Al mismo nexo pertenecía también su rara conducta en una época en que estudiaba para rendir un examen y jugaba con esta fantasía a que se aficionó, su padre aún vive y puede retornar en cualquier momento. En esa época arreglaba las cosas para estudiar en las horas más tardías de la noche. Entre las doce y la una suspendía, abría la puerta que daba al saguán de la casa como si el padre estuviera frente a ella y luego, tras regresar, contemplaba en el espejo del vestíbulo su pene desnudo. Este loco accionar, Draven, pulsionar, se vuelve entendible bajo la premisa de que se comportaba como si esperara la visita del padre a la hora de los espectros. En vida de él, había sido un estudiante más bien perezoso, por lo cual el padre se había mortificado a menudo. Ahora debía alegrarse si retornaba como espectro y lo encontraba estudiando. En cuanto a la otra parte de su obrar, era imposible que alegrara a su padre, con ella, pues, lo desafiaba. Así, dentro de una acción obsesiva no entendida, daba expresión uno junto al otro a los dos lados de su relación con el padre, de un modo semejante a como lo hiciera, respecto de la dama amada, en la posterior acción obsesiva de la piedra en la calle. Apoyado en este y parecidos indicios, me atreví a formular una construcción, de niño, a la edad de seis años, el ha cometido algún desaguisado sexual entramado con el onanismo, y recibió del padre una sensible reprimenda. Este castigo habría puesto fin al onanismo, sí, pero por otra parte dejó como secuela una inquina inextinguible contra el padre y fijó para todos los tiempos su papel como perturbador del goce sexual. Para mi gran asombro, el paciente informó entonces que su madre le había contado repetidas veces un suceso así de su primera infancia, y evidentemente no había caído en el olvido porque se anudaban al suceso cosas bien singulares. Pero su propio recuerdo no sabía nada de eso. Ahora bien, he aquí el relato, cuando él era todavía muy pequeño, la datación precisa se pudo obtener, además, por su coincidencia con la enfermedad mortal de una hermana mayor, debe de haber emprendido algo enojoso, por lo cual el padre le pegó. Y entonces el pilluelo fue presa de una ira terrible e insultaba todavía bajo los golpes del padre. Pero como aún no conocía palabras insultantes, recurrió a todos los nombres de objetos que se le iban ocurriendo, y decía, eh, tú, lámpara, pañuelo, plato, etc. El padre, sacudido, cesó de pegarle y expresó, este chico será un gran hombre o un gran criminal. Él opina que la impresión de esta escena debe de haber sido de duradera eficacia tanto para él como para el padre. Este nunca más le pegó, pero el mismo deriva una pieza de su alteración de carácter de esa vivencia. Por angustia ante la magnitud de su propia ira se volvió cobarde desde entonces. Por lo demás, durante toda su vida tuvo una angustia terrible a los golpes, y se escondía lleno de horror e indignación cuando pegaban a alguno de sus hermanitos. Una renovada averiguación del paciente ante la madre trajo, aparte de la confirmación de ese relato, la noticia de que él tenía entonces entre tres y cuatro años y mereció el castigo por haber mordido a alguien. Tampoco la madre recordaba nada más preciso, muy insegura, creía que la persona lastimada por el pequeño pudo ser la niñera, en la comunicación de la madre, ni hablar de un carácter sexual del delito. Remito a la nota de pie de página para el examen de esta escena infantil, aquí consignaré que en virtud de su emergencia empezó a ceder el rehusamiento del paciente a creer en una ira adquirida en la prehistoria y devenida luego latente, contra el padre amado. Sólo que yo había esperado un efecto más intenso, pues este episodio le había sido relatado tan a menudo, aun por el padre mismo, que su realidad objetiva no estaba expuesta a ninguna duda. Con una aptitud para torcer la lógica que en los muy inteligentes enfermos obsesivos nos produce. Siempre suma extrañeza, argumentaba una y otra vez, contra la fuerza probatoria de ese relato, que él mismo, en pero, no se acordaba. Entonces, sólo por el doloroso camino de la transferencia pudo adquirir el convencimiento de que su relación con el padre exigía real y efectivamente aquel complemento inconsciente. Pronto le sucedió, en sus sueños, fantasías diurnas y ocurrencias, insultarme a mí y a los míos de la manera más grosera y cochina, no obstante que en su conducta deliberada me testimoniaba siempre el mayor respeto. Durante la comunicación de esos insultos, su comportamiento era el de un desesperado. ¿Cómo es posible, profesor, que usted se deje insultar por un tipo puerco, por un perdido como yo? Usted tiene que echarme fuera, no merezco otra cosa. Y al hablar así solía levantarse del diván y pasearse por la habitación. Como motivo para esto adujo al comienzo una fineza, no soportaba decir cosas tan crueles y haciéndole ahí, cómodamente. Sin embargo, pronto el mismo descubrió la explicación más certera, se sustraía de mi proximidad por angustia de que yo le pegara. Si permanecía sentado, se comportaba como uno que, presa de una angustia desesperada, quiere protegerse de una azotaina desmesurada, se tomaba la cabeza entre las manos, cubría su rostro con los brazos, escapaba de pronto con el rostro crispado por el dolor, etc. Recordaba que su padre había sido colérico y en su violencia muchas veces ya no sabía hasta dónde era lícito llegar. En tal escuela de padecer, mi paciente adquirió poco a poco el convencimiento que le faltaba y que a cualquier otro, no personalmente envuelto, le habría parecido evidente, pero así quedaba expedito el camino para resolver la representación de las ratas. Entonces, en el apogeo de la cura, se volvió disponible para establecer ese nexo una plétora de comunicaciones sobre detalles de hecho, hasta entonces retenidas. En la exposición de tales detalles, como lo he anunciado ya, abreviaré y resumiré al máximo. El primer enigma era, evidentemente, porque los dos dichos del capitán checo, el cuento sobre las ratas y su reclamación de devolver el dinero al teniente primero a, le provocaron tanta emoción y reacciones patológicas tan violentas. Cabía suponer la presencia aquí de una, sensibilidad de complejo, o sea, que por aquellos dichos habían sido tocados ásperamente unos lugares hiperestésicos de su inconsciente. Y así era, él se encontraba, como siempre le ocurría en el terreno de lo militar, dentro de una identificación inconsciente con el padre, que había prestado servicios durante muchos años y solía contar muchas cosas de su época de soldado. Y entonces, la casualidad, que puede cooperar en la formación de síntoma como lo hace el texto en el chiste, permitió que una pequeña aventura del padre tuviera un importante elemento en común con la reclamación del capitán. Una vez, el padre había perdido en el juego de naipes, espielrate, una pequeña suma de dinero de la que podía disponer en su condición de suboficial, y las habría pasado muy mal de no prestarle ese dinero a un camarada. Después de abandonar el servicio y alcanzar una posición desahogada, buscó a ese camarada generoso para devolverle el dinero, pero nunca más lo encontró. Nuestro paciente no estaba seguro de que la devolución se hubiera producido alguna vez, el recuerdo de este pecado de juventud de su padre le resultaba penoso, siendo que su inconsciente rebosaba de reclamaciones hostiles al carácter de aquel. Las palabras del capitán, tienes que devolver las 3,80 coronas al teniente primero a, le sonaron como una alusión a la deuda impaga del padre. Ahora bien, la comunicación de que la empleada de la estafeta postal en Z había saldado el reembolso por sí misma, con algunas palabras lisonjeras para él, reforzó la identificación con el padre en otro campo. El paciente agregó ahora, con posterioridad, Nachtragen, que en el lugar donde se encontraba la estafeta postal, la bonita hija del posadero había mostrado mucha solicitud al joven y bien ataviado oficial, de suerte que él podía atreverse a volver allí, concluidas las maniobras, para procurar suerte con la muchacha. Pero en la empleada de la estafeta postal le había nacido una competidora, como el padre en su novela matrimonial, él podía vacilar en cuanto a saber a cuál de las dos otorgaría sus favores terminado el servicio militar. De golpe notamos que no eran tan carentes de sentido como al comienzo hubieron de parecernos su irresolución sobre si debía viajar a Viena o regresar hasta el lugar de la estafeta postal, y sus continuas tentaciones, durante el viaje, de dar la vuelta en sentido inverso. Para su pensar despierto, la atracción del lugar Z, donde se hallaba la estafeta postal, estaba motivada por la necesidad de cumplir allí su juramento con ayuda del teniente primero A. En la realidad efectiva, el objeto de su añoranza era la empleada de la estafeta, que se hallaba en ese mismo sitio, y el teniente primero no era más que un buen sustituto de ella, pues había vivido en el mismo lugar y tenido a su cargo el servicio del correo militar. Cuando luego se enteró de que ese día no fue el teniente primero A, sino otro oficial B, quien había estado en funciones en la estafeta postal, incluyó también a éste en su combinación, y entonces pudo repetir, en el delirio con los dos oficiales, su vacilación entre las dos muchachas que le habían mostrado deferencia a Asterisco. Asterisco después que el paciente lo hubo hecho todo para enredar el pequeño episodio de la devolución del reembolso por los quevedos, quizá mi exposición tampoco consiguió volverlo transparente por completo. Por eso reproduzco aquí un pequeño diagrama mediante el cual mis traductores, al inglés, el señor y la señora Stracki, quisieron ilustrar la situación existente al terminar las maniobras militares. Ellos hicieron notar, con razón, que el comportamiento del paciente sigue siendo ininteligible mientras no se consigne de manera expresa que el teniente primero A había vivido antes en el lugar de la estafeta postal Z y estaba encargado ahí del correo militar, pero en los últimos días había cedido ese cargo al teniente primero B, y había sido trasladado a otra aldea. Ahora bien, el capitán Kruell no conocía esos cambios, de ahí su error sobre la devolución del reembolso al teniente primero A, el diagrama original, tal como figura en las ediciones alemanas de 1924 en adelante, era por desgracia totalmente incongruente con algunos de los pormenores que se presentan en el historial clínico. En consecuencia, para la presente edición se dibujó uno enteramente nuevo, teniendo en cuenta además el material de los apuntes originales, punto. Para esclarecer los efectos que partían del relato que sobre las ratas le hizo el capitán, debemos mantenernos más ceñidos al curso del análisis. Al comienzo se obtuvo una plétora extraordinaria de material asociativo sin que por el momento la situación de la formación obsesiva se volviera más transparente. La representación del castigo consumado con las ratas había estimulado cierto número de pulsiones, despertado una multitud de recuerdos, y por eso las ratas, en el breve intervalo entre el relato del capitán y su reclamación de devolver el dinero, habían adquirido una serie de significados simbólicos, a los que se fueron agregando de continuo otros nuevos en el tiempo que siguió. Es imposible que mi informe no aparezca muy incompleto. El castigo de las ratas despabiló sobre todo al erotismo anal, que en su infancia había desempeñado considerable papel y se había mantenido durante años por un estímulo constante debido a los gusanos, los lombrices intestinales. Así, las ratas llegaron al significado de dinero, nexo señalado al ocurrirsele al paciente, para, ratas, raten, cuotas, raten. En sus delirios obsesivos, San Delirien, él se había instituido una formal moneda de ratas, por ejemplo, cuando, preguntado por él, yo le comuniqué el precio de la hora de tratamiento, eso dijo, es heist, y en el algo de lo cual me enteré seis meses más tarde, tantos florines, tantas ratas. A esta lengua fue traspuesto poco a poco todo el complejo de los intereses monetarios que se anudaban a la herencia del padre, vale decir, todas las representaciones a él pertinentes fueron asentadas, a través de este puente de palabras cuotas ratas, en lo obsesivo, y arrojadas a lo inconsciente. Este significado de dinero de las ratas se apoyó, además, en la reclamación del capitán a devolver el monto del reembolso, ello sucedió con ayuda de la palabra puente, espiel rate, desde la cual se descubría el acceso hacia la prevaricación de juego de su padre. Ahora bien, la rata era consabida, además, como portadora de peligrosas infecciones, y por eso pudo ser empleada como símbolo de la angustia ante la infección sifilítica, tan justificada en el militar, tras lo cual se escondían toda clase de dudas sobre la conducta del padre mientras estuvo en el servicio de las armas. En otro sentido, portador de la infección sifilítica era el pene mismo, y así la rata de vino el miembro de la generación, para cuya acepción podía invocar a un otro título. El pene, en particular el del niño pequeño, puede ser descrito sin más como un gusano, y en el cuento del capitán las ratas cavaban en el ano como en su infancia lo hacían los grandes gusanos. Así, el significado de «pene» de las ratas descansaba a su vez en el erotismo anal. La rata es, por lo demás, un animal roñoso que se alimenta de excrementos y vive en cloacas. Huelga consignar cuán grande extensión fue capaz de cobrar mediante este significado nuevo. Tantas ratas, tantos florines, pudo, por ejemplo, valer como una certera caracterización de un oficio femenino muy aborrecido. En cambio, no es nada indiferente que el trueque de la rata por el pene en el cuento del capitán diera por resultado una situación de comercio peranum, que dentro de su referencia a padre y amada no podía menos que parecerle particularmente repugnante. Y como además dicha situación reafloró en la amenaza obsesiva que se plasmó en él tras la reclamación del capitán, esto recuerda de manera inequívoca a ciertas maldiciones usuales entre los eslavos del sur. Todo este material, y aún más, se ordenaba, en la ocurrencia encubridora, e iraten, casarse, en la ensambladura de la discusión en torno de las ratas. Que el cuento sobre el castigo de las ratas alborotó en nuestro paciente toda clase de emociones de una crueldad egoísta y sexual, sofocadas prematuramente, he ahí algo de que dieron testimonio la descripción que él hizo y su mímica al repetir el cuento. Sin embargo, en desafío a todo este rico material, durante largo tiempo no se hizo luz alguna sobre el significado de su idea obsesiva, hasta que un día apareció la damisela de las ratas, de pequeño Ejolf, del Zen, y se volvió irrefutable la conclusión de que en muchas configuraciones de sus delirios obsesivos las ratas significaban también hijos. Cuando se investigó la génesis de este nuevo significado, se tropezó enseguida con las más antiguas y sustantivas raíces. Cierta vez que estaba visitando la tumba de su padre había visto un animal grande que tuvo por una rata, correteando por el túmulo. Supuso que vendría de la tumba de su padre y acababa de darse un banquete con su cadáver. Es inseparable de la representación de la rata que ella roe y muerde con sus afilados dientes, ahora bien, la rata no es mordedora, voraz y roñosa sin castigo, sino que, como él lo había visto, a menudo con horror, es cruelmente perseguida por los hombres y aplastada sin piedad. Frecuentemente había sentido compasión de esas pobres ratas. Y él mismo era un tipejo así de asqueroso y roñoso, que en la ira podía morder a los demás y ser por eso azotado terriblemente. Real y efectivamente podía hallar en la rata la viva imagen de sí mismo. En el cuento del capitán, el destino le había convocado, por así decir, una palabra estímulo de complejo, y él no dejó de reaccionar frente a ella con su idea obsesiva. Ratas eran entonces hijos, según las experiencias de él más tempranas y grávidas en consecuencias. Y en ese punto portó una comunicación que durante un tiempo harto largo había mantenido alejada del nexo, pero que ahora esclarecía por completo el interés que debió de tener por los hijos. La dama a quien admiró durante tantos años, a pesar de lo cual no se podía decidir a casarse, de irate, con ella, estaba condenada a no tener hijos a consecuencia de una operación ginecológica, la estirpación de ambos ovarios, y aún era esto para él, que amaba extraordinariamente a los niños, la principal razón de sus vacilaciones. Sólo entonces se pudo comprender el proceso incomprensible ocurrido en la formación de su idea obsesiva, con el auxilio de las teorías sexuales infantiles y del simbolismo que conocemos por la interpretación de los sueños, todo pudo traducirse con arreglo a sentido. Cuando en aquel alto a la siesta en que se vio despojado de sus quevedos el capitán contó sobre el castigo de las ratas, primero sólo lo sobrecogió el carácter de cruel concupiscencia de la situación representada. Pero enseguida se estableció la conexión con aquella escena infantil en que él mismo había mordido, el capitán, capaz de abogar por tales castigos, se le situó en el lugar del padre y atrajo sobre sí una parte del retornante en cono que en aquel tiempo se había sublevado contra el padre cruel. La idea que le añoró fugitiva, que podía sucederle algo parecido a una persona por el amada, se traduciría mediante esta moción de deseo, a ti habría que hacerte algo así, moción dirigida al que hizo el cuento, pero tras él, sin duda, al padre. Si yo ando un día y medio después el capitán le alcanza el paquete llegado por contrarreembolso y le reclama devolver las 3,80 coronas al teniente primero a, él ya sabe que él, jefe cruel, se equivoca y que su deuda es sólo con la señorita encargada de la estafeta postal. Para él lo natural es una respuesta como, va. ¿Qué cosas se te ocurren, o, sí, cualquier día? Un cuerno le devolveré a él el dinero, respuestas que no habría estado forzado a declarar. Pero desde el complejo paterno, revuelto entre tanto, y desde el recuerdo de aquella escena infantil, se le plasma esta respuesta, sí, devolveré el dinero a así mi padre y mi amada tienen hijos, o, tan cierto como que mi padre y la dama pueden tener hijos, devolveré el dinero a él. Vale decir, una afirmación solemne anudada a una condición absurda, incumplible. Ahora bien, así se había cometido el crimen, la blasfemia de él contra las dos personas que le eran más caras, padre y amada, esto pedía un castigo, y la punición consistió en imponerse un juramento imposible de cumplir, que promulgaba el texto de la obediencia al injustificado reclamo de su superior, ahora tienes que devolver realmente el dinero a A. En una obediencia convulsiva él reprimió, suplantó, su mejor saber de que el capitán fundaba su reclamación en una premisa errónea, sí, tienes que devolver el dinero a A, como lo ha exigido el subrogado del padre. El padre no se puede equivocar. Tampoco la majestad se puede equivocar, y si se ha dirigido a un súbdito atribuyéndole un título que no le corresponde, el súbdito lleva en lo sucesivo ese título. De este proceso llega a su conciencia sólo una noticia borrosa, pero la sublevación contra el mandamiento del capitán y el vuelco hacia lo contrario están por cierto subrogados en su conciencia. Primero, no devolver el dinero, de lo contrario sucede aquello. El castigo de las ratas, y luego la mudanza en la orden juramentada contraria como castigo por la sublevación. Es preciso todavía tener presente la constelación en que hubo de formarse la gran idea obsesiva. En virtud de una prolongada abstinencia, así como de la amistosa solicitud con que el oficial joven puede contar entre las mujeres, él había devenido libidinoso, y además de ello había entrado, para las maniobras, en cierta enajenación respecto de su dama. Este acrecentamiento le vi de Nelo inclinó a retomar la lucha antigua y primordial contra la autoridad del padre, y osó pensar en una satisfacción sexual con otras mujeres. La duda en la feliz memoria que guardaba de su padre y los reparos contra el valor de la amada se habían acrecentado, en tal estado de ánimo, se dejó arrastrar a la blasfemia contra ambos, y luego se castigó por ello. Repetía de ese modo un viejo arquetipo. Cuando, concluidas las maniobras, vaciló tanto tiempo sobre si viajaría a Viena o permanecería para cumplir el juramento, lo que en verdad hacía era figurar en una unidad los dos conflictos que desde siempre lo habían movido, si debía obedecer al padre y si debía permanecer fiel a la amada. Añadiré algunas palabras sobre la interpretación del contenido de la sanción, de lo contrario se consumará en ambas personas el castigo de las ratas. Descansa en la vigencia de dos teorías sexuales infantiles sobre las cuales he dado noticia en otro lugar. La primera de estas teorías consiste en que los hijos salen por el ano, la segunda argumenta de manera consecuente con la posibilidad de que los varones puedan tener hijos lo mismo que las mujeres. De acuerdo con las reglas técnicas de la interpretación de los sueños, el salir del intestino puede ser figurado por supuesto un introducirse en el intestino como en el castigo de las ratas y a la inversa. Por cierto que no es lícito esperar soluciones más simples o que recurran a otros medios para ideas obsesivas tan graves. Con la que nosotros obtuvimos quedó eliminado el delirio de las ratas. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.